bienvenido a nuestro canal de youtube en esta ocasión tenemos una consulta de un cliente que se llama roberto que nos ha preguntado acerca de cómo colgar su televisión en la pared de forma segura el caso es que esta persona ya compró un soporte de televisión pero no le valía porque no le coincide los tornillos con la distancia de la parte trasera de su televisor y tuvo que devolverlo entonces a raíz de esto hemos pensado en hacer este vídeo para explicarle de la importancia de atender al estándar besa que ahora explicaré lo que es a los kilos y a los tamaños pulgadas del soporte para elegir correctamente un soporte de televisión y asegurarnos de que nos valga el tema del besa es un estándar que surgió de la asociación de estándares electrónicos de vídeos en 1997 y su primer tamaño que describieron fue el 100% que no es más que 100 milímetros de horizontal y 100 milímetros de vertical esto lo hicieron por los monitores que había por aquel entonces de 800 por 600 píxeles a partir de ahí se dio lugar a una amplia gama de periféricos accesorios para colgar tanto televisores como monitores y otros tipos de accesorios de vídeo y dio lugar a lo que tenemos hoy en día es una amplia gama de soporte televisión de todos los tipos el besa normalmente en los soportes de televisión tienen diferentes tamaños un soporte por ejemplo éste nos indica el fabricante besa compatible 200 por 200 máximo eso quiere decir que la separación del agujerito que trae en esto por ejemplo de 75 por 75 en el siguiente 100% y el siguiente 200 por 200 máximo también te da la opción de 200 por 100 entre otras medidas y combinaciones si nuestra televisión tiene una separación en la parte trasera de ella de 300 por 300 ya este soporte por ejemplo no nos serviría tenemos que irnos a otro más grande el tema importante sobre la elección del monitor en este caso del soporte de televisión lo tengo que entender sobre todo también los kilos y la televisión no pesa lo mismo una televisión de 40 pulgadas de las que eran de plasma que la televisión de 40 pulgadas de las que son olé de hoy en día las nuevas pesan mucho menos entonces aunque el soporte de televisión nos indica un tamaño pulgada vamos a mirar también el dato de los kilos que soporta vamos a explicar un poco los tipos de soportes que más son los que nos demandan los clientes son soportes fijos flexibles con brazos y de techo los que son de tipo fijo la ventaja de estos soportes si tenemos una pared de frente al sofá no necesitamos ni inclinación ni nada podemos dejar una televisión totalmente perpendicular a pared y no necesita que se mueva en absoluto son soportes económicos en este caso te aguanta 35 kilos y un besa de 200 por 200 o un máximo de 400 por 400 lo que llamamos soporte flexible son muy parecidos anteriores pero en esta ocasión te permite un pequeño juego hacia adelante hacia atrás derecha izquierda lo que hace que podamos dirigir un poco la televisión si tenemos en el asiento un poco oblicuo respecto a la pared en este soporte flexi slim tenemos desde 13 pulgadas 42 pulgadas lo que nos admite 25 kilos de peso y un besa máximo de 200 por 200 tenemos los soportes que llamamos con brazos porque son articulados realmente de un brazo a veces encontramos incluso de dos brazos te dan más juego en el movimiento televisiones pequeñitas por ejemplo de aquí también desde 13 pulgadas hasta 50 pulgadas televisiones más pequeñitas incluso ponerla de lado respecto a la pared perpendicular televisiones más grandes pues te va a permitir un poquito menos de juego pero bueno en una televisión muranda tampoco creo que tengas que dirigirla demasiado el besa que te admite este soporte máximo 400 por 400 que sería en los extremos pero ya vemos que nos da un juego en todo el interior de todas las medidas 75 100 200 300 400 por 400 un peso máximo 35 kilos para la televisión y por último vamos a explicar los soportes de techo los más chulos que sea en la televisión cargando del techo en esta ocasión tenemos soporte en el cinema plus de 32 pulgadas hasta 70 pulgadas un besa compatible de 600 por 400 recordemos 600 es la horizontal y 400 la vertical es lo máximo que nos permite este soporte fijaos bien que vuestra televisión excedente dentro de ese estándar y esta televisión nos mete 30 kilos una televisión de 70 pulgadas de plasma de las primeras no sé cuánto pesaría pero pesa bastante más que una televisión olé de las nuevas tirar por favor de manual para ver cuánto pesa la televisión o pesarlas directamente para asegurarnos de que no estamos poniendo un soporte que no aguante la televisión por último deciros de televisión o sea de estos soportes que muchos de ellos incluyen incluso un nivel para dejarlo totalmente horizontal respecto al suelo y espero que os haya gustado este vídeo le deis a un like y continuéis viendo nuestros vídeos un saludo y hasta la próxima